Ay, gratitud en mi corazón Abro mis naves en adoración Mi reto, único Dios Tu vida ofrendaste solo por amor Hoy me posto, hoy me rindo Ven y toma tu lugar Haz de mi vida un altar Vive en tu santidad Y que siempre te pueda adorar Eres real y hoy Te puedo sentir dentro de mí Siento tu sangre hoy Que lava mi ser Vuelva a nacer Eres real y hoy Te puedo sentir dentro de mí Siento tu sangre hoy Que lava mi ser Vuelva a nacer Eres santo 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 Dentro de mí Dentro de mí Siento tu sangre hoy Que lava mi ser Vuelva a nacer Vuelva a nacer Vuelva a nacer Vuelva a nacer